En este momento estamos en la piscina de la Fundación Andecol de Colombia. Esta piscina está presentando problemas de fugas, las encontramos en las paredes y en algunas partes del piso y las estamos sellando. De paso estamos haciendo la lechada completa de todo lo que son las paredes de la piscina. Las piscinas anteriormente tenían que vaciarlas, era un caos para hacer una reparación. Entonces nos dimos la tarea de investigar y fueron varios años de investigación donde llegamos a poder encontrar el sistema, el método para poderla reparar sin vaciarlas. Y empezamos a adquirir la tecnología necesaria para nosotros poder mitigar ese impacto. Estamos acabando con el agua, la estamos necesitando y la estamos derrochando. Los equipos que manejamos tenemos el equipo tradicional de buceo, de buceo escuba. Estos son para trabajos muy sencillos que manejamos y ya tenemos un equipo un poco más especializado que es el que está en el fondo. Que ahí es donde viene también todo lo que nosotros hemos trabajado en la parte tecnológica. Que son unos compresores, manejamos herramienta neumática para poder hacer este tipo de trabajos bajo el agua. Llevamos nueve años de experiencia en el mercado. Ya nosotros venimos, tenemos un excelente equipo de buceos profesionales donde todos están capacitados para hacer este tipo de trabajos. Y empezamos a hacer un trabajo excelente. Vamos a tumbar toda la lechada vieja que hay, esa ya deteriorada. Y empezamos a hacer una inyección de un concreto que nosotros manejamos, que es importado, para poder empezar a llenar las juntas y a sellar todos los huecos que hay, todos los poros que tenga, empezamos a sellarlos. Y cuando encontramos una fuga, ahí nos concentramos textualmente y empezamos a hacer una inyección del concreto. Este equipo, para tumbar la lechada, pues nosotros manejamos este equipo que tiene unos discos de corto. Entonces con esto empezamos a rayar, empezamos a tumbar. Y con esto ya los muchachos están cortando, cortando, cortando la lechada, la lechada, la lechada, la lechada. Y apenas salen en el sucio este espacio, entonces ya empiezan y vienen a hacer la inyección de la lechada. Aquí tenemos ya los equipos que manejamos con esto, que son ya unos compresores de aire continuo, donde los muchachos están bien protegidos y están respirando todo el tiempo. Y donde ellos pueden tranquilamente maniobrar en la piscina. No tienen que estar cargando un tanque todo el día. La parte del equipo del buzo es un traje de neopreno, lleva una careta de vidrio templado y lleva un lastre. El lastre viene de diferentes pesos, es una riata con unas pesas en plomo, que eso es lo que les permite a ellos estar por más tiempo bajo el agua. El trabajo que estamos haciendo aquí es un trabajo para unos cuatro buzos, una semanita de trabajo. Versus vaciar la piscina hubiera sido un trabajo de por lo menos un mes y medio, dos meses, y el costo hubiera sido muy alto. Todos ganan aquí, entonces el costo-beneficio es demasiado alto. El beneficio es buenísimo, el costo es demasiado bajo. El dueño gana la parte ecológica, que es lo que estamos buscando.